El oficialismo venezolano advirtió el martes que buscará cerrar el paso al referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro durante una marcha frente al Parlamento de mayoría opositora. Nosotros no queremos revocatorios, ¿los que ahorita quieren revocatorios? ¡No! Los que quieren revocatorios, que hagan su trabajo, que recojan firmas, que cumplan con la ley, que no mientan, que no hagan trampa, que no cometan fraude. Y los chavistas, ¿qué debemos hacer que no queremos revocatorios? Ponerse lo difícil, compañeros, dentro del marco de la Constitución y la ley. En la manifestación participaron 4.000 personas para apoyar la decisión de Maduro de aprobar el presupuesto nacional de 2017 desconociendo al Parlamento. Y aquí está el pueblo venezolano, apoyando al presidente, apoyando a la Constitución, entendiéndose que el pueblo venezolano no es un pueblo asambleísta, es un pueblo presidencialista. Desde hace 10 meses, la opositora Mesa de la Unidad Democrática asumió el control del Parlamento, pero todas sus decisiones han sido anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia, quien les ha dado un nuevo golpe al exigirles que recauden el 20% del padrón electoral, pero de cada estado, para convocar al referendo revocatorio. Para la oposición, la intención del gobierno es retrasar el referéndum hasta febrero de 2017, cuando Maduro, aún revocado, podrá ceder el poder a su vicepresidente.